Bueno, sin duda ha sido solicitada y entiendo que se está haciendo el mayor esfuerzo por confirmarla, pero no sé si el señor canciller ha tenido noticias últimamente. Bueno, hay dos reuniones que están confirmadas, una es de los presidentes del sistema de integración centroamericano, del SICA, con el presidente Obama, y otra es una reunión que está convocando el presidente Obama con muy pocos presidentes latinoamericanos y la sociedad civil. También hemos solicitado una bilateral, que como hemos informado en varias ocasiones, pues será una bilateral muy corta, de 5 o 10 minutos, que todavía no sabemos la hora. ¿Está confirmada esa última? La bilateral no está confirmada todavía. ¿Con los presidentes de la Bachelet y con los presidentes de Uruguay? Esa es la reunión, la segunda que acabo de hacer referencia, que es con un grupo reducido de presidentes latinoamericanos. Gracias. Gracias.